La mulata pachanguera que vive en el callejón Ayer después de una fiesta se puso a tocar bombón La gente a ella le decía, tú tienes mucho sabor Y acompañada de un ruido se escucha mucho mejor Y en tanto el cuero replica se sana todo el dolor Se curan todas sus penas, hay salsa en su corazón Y así como en esta orquesta reunida con lo mejor De Cali hasta Barcelona sonaba duro el tambor Ahí viene la mulata Son montunos como el que suena en el callejón Son montunos como el que suena en el callejón Son montunos como el que suena en el callejón Esa mulata pachanguera aprendió el rumbón Y esa mulata pachanguera a mí me invitó Son montunos como el que suena en el callejón No te pierdas la rumba que ha comenzado Y la mulata ya ha formado su vacilón Son montunos como el que suena en el callejón Callejón de la rumba que me fascina Y resuena este montunos como el que suena en el callejón Y resuena este montuno de clandestina En el bongón Jaime Rebolledo Otra vez Gracias por ver el video Son montunos como el que suena en el callejón Ya llegó la mulata y viene tocando Como el que suena en el callejón Y de esa forma su pena ya va olvidando Como el que suena en el callejón Va picando su bongón La herida ya está sanando Como el que suena en el callejón Ella es una mulata fina que no termina llorando Como el que suena en el callejón La mulata y se botó Como el que suena en el callejón Como el que suena en el callejón Andơi en el callejón Mas sobre ele lo que suena en el callejón Many of us gon who am Gracias.